El MG Metro 6R4 es un automóvil de carreras basado en el MG Metro y que se homologó para Grupo B. Fue construido por Robert y compitió en el campeonato mundial de rallies entre 1985 y 1986. Su mejor resultado fue el tercer puesto que logró en el rally de Gran Bretaña de 1985. Robert creó un coche sin turbo y pretendía demostrar que estos modelos podían ser tan competitivos como las versiones turbo. Está equipado con una mecánica V6 de 2.991 centímetros cúbicos con 4 válvulas por cilindro alimentada por inyección. La versión de carreras tiene una potencia de 410 caballos. Esta mecánica de carreras va asociada a una caja de cambios Ferguson de dientes rectos y con doble embrague. Con un diferencial central que transmite la potencia a las 4 ruedas. Con esto se consigue un sistema compacto y simple, por lo tanto robusto y fácil de reparar y cambiar en caso de avería durante una carrera. El proyecto fue desarrollado por Williams. Un primer prototipo que tomaba prestado los elementos de la carrocería del MG Metro turboalimentado sentó las bases del coche en 1981 y obtuvo inmediatamente el OK de Robert. El 1 de noviembre de 1985 estuvieron disponibles las 200 unidades ensambladas para ser aprobado como grupo B. Esta variante ya poco tiene que ver con el modelo del que parte, ya que la distancia entre ejes es ampliada en 90 milímetros y el ancho de vías en 70. La versión de calle o Clubman equipaba la misma mecánica que la de carreras pero en este caso con una potencia de 250 caballos. Esta variante iba asociada a una caja de cambios manual de 5 velocidades que también transmitía su potencia a las 4 ruedas. El conjunto tiene un peso de 1050 kilos y los frenos son de disco en las 4 ruedas y con pinzas de 4 pistones cada uno de ellos. Las prestaciones de esta variante son las siguientes. Esta versión de calle tenía una velocidad máxima de 177 kilómetros por hora y un 0 a 100 en 4,8 segundos. El consumo medio se sitúa en 21 litros a los 100 kilómetros por hora. A día de hoy dentro del mercado de clásicos si nos queremos hacer con una pequeña nave espacial de estas tendremos que recurrir sobre todo al mercado británico que es donde están la mayoría de las unidades. Hacernos con un aparato de estos en orden de marcha y con papeles nos va a costar en torno a los 200.000 euros y seguramente en pocos años el precio incluso podrá llegar a duplicarse.